El libro se llama El PNM dice algo, crónica de un crimen pasional en la Cataluña independiente. Y entonces la segunda parte explica un poco más, matiza un poco más la sobriedad del PNM dice algo. Lo que pasa es que la gente se ha quedado, los lectores, la gente en general se ha quedado con la primera frase del PNM dice algo, porque a la mayoría de la gente les resulta graciosa. El comisario Carrasquet, el que dirige la investigación, es un hombre que dirigió un famoso comando que se llamaba el COPCOX, que es el Comando Operativo 11 de Setembre, y se hizo famoso porque con este grupo, con su grupo, con el comando, secuestran la cabra de la legión en tres cantos y se la comen, porque no llegaban los alimentos de intendencia y entonces deciden comérsela. Y esto provocó una crisis muy grande, porque era un símbolo la cabra de la legión, provoca una crisis muy grande en la estructura de la Unión y a partir de ahí se acelera el proceso de la independencia de Cataluña. ¿Hay algo de lo que hay en el libro que se te ha pasado por la cabeza que pueda pasar de verdad en este camino hacia la independencia que ha iniciado de Cataluña? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay algo que puede ocurrir realmente, y es que cuando consigamos la independencia y haya un bloqueo a todos los niveles, porque van a jugar con el bloqueo, naturalmente, el tema de otra salida, digamos, cruenta, yo no la contemplo. Pero bien, hay una historia que cuento en el libro, en el que el presidente de la Nueva República Catalana, pues está paseando por Montserrat y entonces se le aparece en el cielo, se le aparece como un ángel, ¿sabes?, un destello blanco que se va volviendo amarillo, y entonces aparece una gallina y dice, con este signo vencerás, ¿sabes? Y entonces el presidente piensa, coño, esto es un milagro, ous. Y entonces la gallina se convierte en la ave que tiene protección en Cataluña porque puede dar huevos en un momento donde se necesita más que nunca, y entonces eso puede ocurrir realmente. O sea, que ahora no hay huevos. No, aún faltan, aún faltan, pero eso puede ocurrir perfectamente. La novela, sí, inicialmente fue un relato, en lugar del crimen, pero, bueno, los acontecimientos políticos en Cataluña la han trasladado a la trama en el año 2034, si no recuerdo mal, y me pareció mucho más sugerente, mucho más divertido que el comisario tuviera que moverse en un ambiente completamente distinto al habitual, que es en una república catalana. Todo, obviamente, es humor, pero creo que, más que nunca, el humor hemos de reivindicarlo como una terapia, como una manera de decir, vamos a reírnos un poco de todo, sin perder la autenticidad, sin perder los valores, si tú quieres, sin perder nuestro compromiso con nuestra sociedad, pero vamos a reírnos, porque cuanto más alegría tengamos para hacer esta transición, mejor lo haremos, además. Yo estoy primero, naturalmente, por la consecución de un referéndum, con todas las garantías que podamos tener, con todas las que podamos tener, y desde luego, si ese referéndum está yo, yo votaré por la independencia de Cataluña. Pero, en realidad, es una reivindicación, en clave de humor, de un derecho, que es el derecho a que los catalanes y las catalanas puedan votar. Puedan votar. Y ese derecho se está convirtiendo ya en un grito muy grande que nadie lo va a detener. Este grito puede salir de manera dramática, puede salir de manera encubierta, puede salir de muchas maneras, pero también ha de salir en clave de humor. Tú eres periodista, has hecho reportajes, has escrito libros, ¿cómo cambia de hacer un reportaje más periodístico, hacer un libro de ficción y, además, de humor? En un momento, el periodismo, lo del humor, sí que está desaparecido. Sí, pero no tanto. Yo provengo del mundo del reportaje. Me inicié en el reportaje, en realidad, y cubrí conflictos armados muy serios, los últimos en Irak, por ejemplo, también en Palestina. Entonces, cuando hablabas con la redacción, cuando hablabas con la redacción, y eso nos pasaba a muchos periodistas, decían, oye, que ya tengo el tema y tal, sí, pues mira, son dos páginas con una foto central. De, hey, estoy en el frente, llevo aquí un mes con esta gente, ¿cómo me vas a decir que pase dos folios y una foto? Claro, es la exigencia del medio. Pero había un montón de cosas que se quedaban por hacer. Esto en el nuevo periodismo de Tom Wolfe y compañía, y sobre todo Truman Capote, no me refiero tan solo a sangre fría, sino a toda una jornada de periodistas que buscaron en el relato, en el relato, una manera de resarcirse de las exigencias restrictivas que imponían las redacciones. Entonces, de ahí salió mi primer libro, que se llama Fuera de programa. En realidad, yo decía, vale, sí, os paso los dos folios. Pero, una vez que regresaba del conflicto, almacenaba toda la información y luego lo publiqué en relatos muy amplios. Y ahí empieza la historia de la novela, en realidad.